Muy bien, en esta oportunidad te voy a enseñar a crear tu tarjeta de presentación Como un buen emprendedor, tienes que también tener tu tarjeta de presentación Así que lo que vamos a hacer en Canvas es irnos a plantillas y nos vamos aquí donde dice tarjeta de presentación Siempre en el campo donde dice Canvas for Business o Canvas para negocio Entonces plantillas, tarjeta de presentación y pues te va a salir una lista de plantillas para que puedas elegir y puedas crear tu tarjeta de presentación Aquí como tú estás viendo hay muchas plantillas ya listas Yo voy a elegir esta de aquí y miren aquí ya te da las dos partes de tu tarjeta Te da esta la primera cara y aquí mira tienes más modelos incluso Voy a elegir una que sea de doble cara Voy a elegir por ejemplo, vamos a ver esta de aquí Vamos a ver si esta tiene doble cara Porque recuerden que hay plantillas que tienen dos caras Esta de aquí está muy bien, miren esta es la cara delantera y esta es la trasera Voy a utilizar esta plantilla y obviamente la voy a diseñar en base al proyecto de emprendimiento que tú estás realizando En mi caso yo lo voy a hacer en base al proyecto que yo realizo Y miren acá ya tengo las dos caras Entonces lo único que voy a hacer aquí es cambiar Aquí voy a poner comunidad docente Y pues esto le voy a seleccionar y le voy a poner un tamaño más pequeño 12 para que quepe Este logo de aquí no tiene nada que ver con lo que yo ofrezco Así que voy a subir el logo en este caso de Aquí lo tengo ya Tú puedes subir una imagen cualquiera en canvas Te vas aquí a archivo y le das subir archivo Y te vas a dispositivo Y buscas aquí cualquier imagen que tú desees subir Por ejemplo yo voy a subir a modo ejemplo nada más Voy a entrar a la carpeta imágenes Y voy a subir aquí a canvas Puedo subir esta cámara Voy a subir el icono de A ver un icono que en el instagram voy a subir Y miren automáticamente el icono empieza a cargarse Aquí como ustedes están viendo Y ya lo puedes utilizar en cualquier plantilla Para poder posicionarlo bien Sube siempre el zoom aquí Voy a ponerle Voy a ampliar un poco más el zoom Vamos a ver Y ahí ya lo tengo más grande Y pues el icono lo puedo posicionar Este color de círculo Lo voy a poner Le voy a poner otro color para que de alguna manera Resalte más el texto En este caso Blanco no le puedo poner porque Se va a perder con el fondo Le voy a poner blanco Y al fondo de aquí le voy a poner otro color Un color que combine Más o menos por ahí Vamos a ver Parece que no está quedando tan Tan bien que digamos Estaba bien con blanco Mejora el círculo Le voy a poner otro color Ya por ahí Y ahora sí Aquí voy a tratar de Ponerle 100% Un poco más grande Para poder visualizarlo Y aquí voy a poner La palabra Capacitate Con nosotros Algo rápido Y miren de esa manera Yo ya Ya tendríamos La primera parte De En este caso De la tarjeta Ya tendríamos La primera parte El color de De marco Lo puedo cambiar Y lo puedo adecuar Un poco más A lo que yo proyecto Como comunidad Más o menos Por ahí Creo que va a quedar Ahí Y pues este de aquí También Este color de aquí También lo voy a cambiar Y lo voy a poner De este color Para que iguale un poco Acá Ahí creo que es Y aquí nuevamente Voy a colocar Exe Y aquí Pongo nuevamente Comunidad De docentes Y aquí ya Empiezas a poner El tema De los datos Personales ¿No? Colocas el número Un número de celular Este es el número El que se pueden comunicar Con nosotros Para poder Obtener los cursos Los talleres virtuales Aquí pones la dirección Por ejemplo Avenida Avenida Villasol No sé Se me ocurre Poner cualquier cosa Número Tal Y pues aquí Vas a colocar El correo Al cual se van a Comunicar contigo En este caso Voy a colocar Este correo Y pues aquí También colocas El sitio web En este caso Así lo buscas En Google Y ya estaría Miren Ya estaría La tarjeta De presentación En ambas caras Aquí le pongo 100% Y obviamente Que esta tarjeta Tú la puedes exportar A este fondo blanco Le puedes poner Un fondo Un poco más Más Predefinido Ya es cuestión De gustos Aquí puedes ponerle Esto Y acá también Puedes hacer lo mismo Para que tu tarjeta Se vea De una manera Totalmente Diferente Igual a esto Le puedes poner Otro fondo Ahí Y bueno Yo te aconsejo Que haya similitud Con el fondo De arriba Para que te quede Mucho mejor Y miren De esa manera Ya tienes tu Tarjeta para imprimir Después lo que vas a hacer Es descargarla En PDF O descargarla En este caso La puedes descargar También En formato PNG Y aquí le dices Descargar Todas las páginas O quieres descargar Una sola página Ya tu eliges Yo le voy a poner Las dos páginas Hecho Y le doy en descargar Y de esa manera Pues yo ya tengo Descargado Mis dos Imágenes Que Miren acá Está el modelo Como es que ha quedado Mi tarjeta de presentación Ya voy a cerrar Inclusive acá Puedo hasta imprimirlo Pero voy a cerrar Esto Y bueno De esa manera Ya tenemos lista Nuestra tarjeta de presentación Para poder utilizarla Con nuestros estudiantes Aquí Aquí está Miren Se descargó Un archivo comprimido Si yo abro Este archivo comprimido Me voy a dar cuenta Que ahí están Las dos imágenes Aquí están Imagen 1 Y aquí está La imagen Perdón La imagen 2 Que sería esta de acá Como son dos imágenes Se descarga En un archivo comprimido Entonces de esa manera Tú vas a crear Tarjeta de presentación Espero que este video Te sirva Suscríbete al canal Para seguir aprendiendo Seguimos trabajando En los proyectos De aprendimiento Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!